Buenos días desde Las Vegas. Nos hemos venido al NAB, a una de las espos más importantes de todo el año. Este año es muy especial porque cumple 100 años. ¿Cuál ha sido la primera impresión? Era la primera vez que asistía y creo que es un sitio que todo el mundo debe de conocer. Es un show enorme y con multitud de cosas que poder ver y conocer novedades. ¿Qué nos han deparado los fabricantes de lentes? ¿Cuáles han sido las últimas novedades? La verdad que estábamos ansiosos por ver qué cosas o qué tendencias hay. Esférico, anamórfico, zoom, primes. ¿Cuáles son las novedades para este año? Como ya sabéis, Angéniez con su sistema de IOP en los Angéniez Optimo Primes. Ayer hicimos una prueba y el técnico de lentes tarda dos minutos en configurar una lente, el cambio de iris y el filtro. Un set de lentes para probar este Atlas. Hemos visto su set de Atlas anamórfico de Sirius y hemos tenido el prototipo en la mano. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Las harán? También ha traído a Atlas nuevas incorporaciones de focales al set de lentes Mercury, como el 54mm que está aquí, y el prototipo también. Otros fabricantes que nos han sorprendido, por ejemplo, es Doolens, que ya sabéis que tiene un set de lentes primes, esféricos, y que junto con Schneider ha hecho una combinación que son los X-Coforol, en anamórficos, pero ha presentado también un prototipo esférico y bastante curioso porque tiene el diafragma triangular. Nisi ha sacado un set de lentes primes esférico en el que puedes cambiar los filtros. Lleva un sistema en el que dentro de la lente, con un clic, se puede hacer ese cambio. Arri continúa con su promoción, tanto de sus Signature Zooms como de sus Signature Primes, de los que ya sabemos que podemos ahora añadir un set de filtros para modificar esa imagen, y es un set de filtros que va por imán en la parte trasera de la lente. Spirit Lab ha presentado un zoom, otro zoom nuevo anamórfico. Gecocan ya presentó en Londres su set de lentes Opia, al que ahora está acabando de darle forma para lanzarlo durante este año. Otra de las novedades que está desarrollando este fabricante para este año es su set de lentes Ultraspeed, que tiene como característica principal que su diafragma es 1.1. ¡Suscríbete al canal! Finaliza el NAR, bueno, varios días intensos, rebuscando novedades sobre lentes, hablando con las marcas, poniéndonos al día también con algunos datos que teníamos para seguir actualizando nuestra base de datos, poniendo caras a mucha gente. Esperamos que os guste, que hayáis visto y os hayáis puesto al día de todas las nuevas opciones que sacan los fabricantes, y hemos encontrado una cosa, un secreto, que no podemos lanzar todavía, no podemos hablar de ello, y que un fabricante nos ha comentado que es Top Secret y que hablaremos de él en un par de meses. Y seréis los primeros en saberlo. Esperemos que os haya gustado el NAR. ¡Nos vemos!